Con el ingeniero Salomón Hernández, director de la SAC en Santa Bárbara. Y es que ha habido preocupación por parte de los ganaderos a nivel nacional con el tema del gusano o arrenador. ¿Cómo está Santa Bárbara? Le consulto, ingeniero. Gracias a Dios, Santa Bárbara. Hasta el momento no tengo ningún reporte, verdad, a nivel de algún acto ganadero que se ha presentado esta enfermedad en nuestro ganado. Sí tenemos un caso reportado a nivel de Choluteca, verdad, creo que en un lugar fronterizo con Nicaragua. Ya está controlado y gracias a Dios la ministra y la presidenta Xiomara han tomado acciones, verdad, de dispersión de moscas estériles para que no se siga propagando esta enfermedad en la zona fronteriza. ¿Pero sí se tomarán medidas para el departamento de Santa Bárbara? Claro que sí. Decirle a los productores de ganado, verdad, que estén muy pendientes de los actos ganaderos, revisar los que no tengan heridas expuestas. Porque esta mosca, verdad, que parasita con este gusano, ahí es donde llega, verdad, donde tenemos una herida expuesta y sangre fresca. Ella llega a depositar sus huevos ahí y ya tenemos el problema con el gusano. Ahora, de desatarse esta enfermedad, este problema, ¿qué impacto generaría? Bueno, recordemos que puede llegar a tener pérdidas grandes a nivel de actos ganaderos, podemos, si no controlamos, verdad, en el acto, podemos llegar hasta perderlo en su totalidad. Los animales, pérdidas en piel, pérdidas en carne, pero gracias a Dios están tomando acciones inmediatas, verdad, ya hace dos meses que se presentó este brote en el sur y gracias a Dios está controlado. Ahora, hace años se habló de esto también, hace un par de años, ingeniero, se logró controlar, no ha habido más problemáticas a nivel nacional, pero aparte de la mosca, ¿qué otro problema puede generarle esto? Esta enfermedad la tuvimos en el país en el año 94, 96 y en el 96 se erradicó en su totalidad y se nos presenta un nuevo brote, verdad, un brote que surgió en Panamá, luego ha venido, verdad, pasándose a los otros países. Recordemos que es una mosca difícil de controlar, verdad, y hasta el momento, pues no tenemos ningún otro reporte, se le ha hecho conciencia a los ganaderos que nosotros visitamos, por lo menos en el departamento de Santa Bárbara, que tengan hábitos, verdad, de vacunar sus ganados contra pierna negra, contra el mismo derrengue, verdad, que se nos presentaron unos casos en el municipio de Ilama el año pasado, hasta el momento no tenemos ningún otro reporte de esta enfermedad. O sea, sí hay medicamento para poder controlarlos también. Sí, en el caso de pierna negra que le decimos, verdad, y el derrengue, hay medicamentos, verdad, los pueden encontrar en cualquier casa comercial en Santa Bárbara, de muy buenos laboratorios, y en el caso del gusano barrenador, si tenemos alguna herida expuesta, pues aplicar un larvicida para que esta mosca no llegue a depositar sus huevos ahí. ¿Han ustedes orientado a los ganaderos del departamento? Se están orientando y con la técnica que tenemos de ganadería y el ingeniero Miguel Mercado también, se les ha estado haciendo conciencia a todos los productores de esta nueva, bueno, no es nueva, verdad, sino que una enfermedad que se está repitiendo en el país, que cuiden sus animales y que lo revisen todos los días, que no haya ninguna herida. Muchas gracias, ingeniero Salomón Hernández, director de la SAG en el departamento de Santa Bárbara. Para Canal 6 les informó Roger Iraeta.